Y les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Y les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieres bailar Pero báilala como la quieres bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando macizao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando pandillao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegao Con los controles de Rick Y les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Y les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieres bailar Pero báilala como la quieres bailar Como la quieres bailar Pero báilala como la quieres bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegao Cumbia caliente para amanecer Cumbia caliente para amanecer Cumbia caliente para amanecer